Comunidad, detenerme al día y espera en la noche, en tu soledad rayada. Mira tu paz, buscando el poder atraparte, mira tu sol, que ronda el rey de la mandal. Mira tu paz, mira tu sol, que ronda el rey de la mandal. Mira tu paz, buscando el poder atraparte, mira tu sol, que ronda el rey de la mandal. Mira tu paz, buscando el poder atraparte, mira tu sol, que ronda el rey de la mandal. Mira tu paz, buscando el poder atraparte, mira tu sol, que ronda el rey de la mandal. Mira tu paz, buscando el poder atraparte, mira tu sol, que ronda el rey de la mandal. Mira tu paz, buscando el poder atraparte, mira tu sol. Mira tu paz, buscando el poder atraparte, mira tu sol, que ronda el rey de la mandal. Mira tu paz, découvrir el poder atraparte, mira tu sol. Mira tu paz, buscando el poder atraparte, mira tu sol. Mira tu paz, buscando el poder atraparte. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!